Muy buenas, vamos al episodio del juego y vamos a ver que tal Como siempre todo es normal Lo tengo bloqueado ¿Ayer es bloqueado este? ¿Puede ser? No, los tenía los tres, no dije nada He dicho uno aquí que podía ver Vamos con este, ¿no? Así, así, está guay Es con dos millas Japón Vámonos a Japón, ¡ojo! ¡Ojo, gente! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Madre mía, qué guapo! Comienza el tramo Tremenda pista ¡Qué guapada! A ver si no lo conduzco muy borracho hoy De momento es muy recto todo No me jodas Me he estrellado de verdad porque he rozado una columna La gente tan loca, para variar La gente tan loquísima Encontró una piedra ahora Esto no pinta bien, ¿eh? No pinta muy bien, que se diga No pinta nada bien He perdido demasiado tiempo, yo creo Tío A veces esto va como quiere, ¿eh? Iba lento en esa curva ¿Por qué se ha estrellado? No entiendo nada Me da a mí que me va a tocar Volve a empezar Me da a mí, ¿eh? No lo sé Vamos a ver Vamos a luchar hasta el final A remar Y a ver que sacamos de todo esto La pista está guapísima Es una guapada Demasiado guapo Estamos a la mitad de la pista ahora Más o menos Tengo que hacer la otra mitad Perfecto Vamos, cochecito Tú puedes Bueno, ahí no hay queja No he perdido demasiado tiempo Pero diría mucho tiempo Si me cayera por el barranco Por ejemplo He pasado de freno No Sí He pasado un poquito de frenada Vamos, cochecito Que tú puedes Vamos, que tú puedes Era un quitanievese Eso lo he soñado Ojo Tío, esta pista es una puta pasada Es una jodida pasada Esta pista Tremendo salto que me he pegado Vamos a ver Que posición Llegamos La segunda parte Ha sido mucho mejor Que la primera O sea La segunda parte De la pista Claro Vamos a ver Estamos llegando He tenido que frenar Mucho No te me salgas Ya estamos llegando Vamos a ver Que tal 4.38 Resultado de la etapa Voy primero No te creo O sea Voy por 5 segundos Primero ¿No? 5 segunditos De colchón Tengo Vamos por la segunda Aquí va a depender Todo Porque 5 segundos No son nada Ojo A los globos Ojo A los globos Vale Soy fan de estas pistas De Japón Gente Esto es una pasada Tío Es una pasada Estas pistas Tío Están demasiado curradas Hemos pasado Hemos pasado Una parte Chunga Bastante limpio Muy bien Muy bien Parezco profesional Tal como he empezado Gente Parezco un profesional Del rally Uy Uy Que me baila Muy bien Vamos 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 He frenado Demasiado Uy Cuidado con la derecha No quiero caerme Please He chocado Un poco F Que curvas Más peligrosas Tío Ah Madre mía Las curvas Las curvas De la muerte Ay dios mío Ya voy conduciendo Borracho Y por eso No bebas conduciendo Ni conduciendo Bebiendo Por dios La gente Tan loca Una recta Al fin Solo espero No caerme En el barranco Ese de enfrente El bambú Tremendo Bambú Vamos 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 Que la gente Me anima Ay No te me vayas Vamos Vamos Muy bien Ya estamos llegando Vamos Vamos Cochecito Cochecito Por color Pitufo Vamos 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 Ya he visto La meta Creo Ah no Si si La meta Esto Creo Vamos a hallar Que tal Vamos a ver Que tal Primero Let's go Aquí si que le he metido Una paliza El tiempo Aquí si que le he metido Una paliza Trece segundos Le he metido Continuar Primero Rally Japan Primero De aquí si Hemos hecho El 100% Primero Primero Muy bien Muy bien Hemos desbloqueado Un coche Bien Bien Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos mañana Por otro Adiós gente Chao Chao Espero que os haya gustado Chao